Hola, vamos a verla porque es muy reciente. ¿Por qué tu voz resulta tan feliz? ¿Por qué tu piel resulta oler también? ¿Por qué decís las cosas que sentís? ¿Por qué sos capital en mi vida fiel edad? ¿Por qué tu piel resulta oler también? ¿Qué bien te ves? Es mi maldaba de él Juntándote en ti Callarte bien Mi pequeño deseo te callas Pero yo sé ¿Por qué? ¿Por cómo miras? ¿Por qué lo tienes Amén. Amén. Amén.